¡Eh! ¡Hola! ¡Bienvenidos a un nuevo Gameplay The Game! ¡Infectonator Apocalipsis! Infectonator 3 Apocalipsis Lo estaba por bajar hace como una semana y me corrió porque estoy bajando otros juegos estoy jugando con otros juegos jugándonos, bueno, estoy viendo otros juegos para subir al canal y dije, me gusta, pero lo voy a bajar más adelante y justo lo subió alguien que es muy conocido y dije, bah, qué mala suerte pero bueno, acá lo vamos a traer igual al canal no hay problema porque este tipo de juegos me gustan, son muy buenos así que lo vamos a aprovechar, porque sí voy a bajar un poquito la música de... de la música la música de la música, el volumen de la música ésta está bien, calidad alto, muy alto pantalla completa, sí, color de sangre, está bien volvemos y comenzamos en ranura vacía tutorial continuamos y comencemos haz clic para continuar ok, acá ya hay que empezar a infectar infectamos nomás haz clic para continuar recoge las monedas ok sobre ellas perfecto, continuamos están todos casi muertos, ¿no? bastantes hicimos bueno, estos me van a destrozar tiramos una granada ahí a tu casa ponemos uno por acá haz clic y arrastra para ver la vista de la cámara ah, mirá, se puede mover así igual matamos a todos ahí en el tutorial, así que está muy bien bienvenido a infectonator 3, apocalipse tu objetivo es infectar personas, convertirlas en zombies y destruir el mundo perfecto, destruyamos todas las ciudades y extingamos la humanidad perfecto, selecciona un continuante para comenzar a propagar el virus vamos a empezar por América del Sur infectamos zombie biker liberado perfecto y vamos a empezar me deja Brasil o esto que sería porque esto ahí sería una mezcla de países, ¿no? Brasil y Uruguay vamos a empezar mejor Sao Pablo, mirá en Sao Pablo matar a 10 humanos ok empezamos comenzamos matar 5 humanos haz clic para empezar vamos a esperar que se junten bastante ahhh a ver si se juntan estos 3 perfecto infectado vamos vamos agarramos todo lo que se pueda vamos a meter uno por acá a ver si se puede meter uno ahí perfecto y otro por acá arriba vamos vamos maten muchachos maten y otro por acá arriba vamos y ya no tenemos más así que esperemos que estos se fueron corriendo bueno 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 y además cara Bieber todo que bom mascarrao interstaño vo precisao mas viso macarrón instantáneo voy a necesitar más de eso ok personas asesinadas 12 de 15 no está nada mal cambiar reportero continuamos bien recolectar 150 monedas me quedé corto ahí perfecto continuamos bienvenido al laboratorio este es el lugar de mejora de tus zombies y los y los haces más fuertes los zombies son cadáveres en descomposición que se mueren lentamente necesitamos cambiar eso comencemos las mejoras esto que es vida los zombies que hay que más vida ahora excelente ahora tus hombres y podrían más lentamente mejoraremos la velocidad a la que caminan tus zombies también puede hacer clic en el botón más para comprar mejoras le damos más a la velocidad buen trabajo en el tiempo tus zombies correrán como atletas olímpicos siguientes de cerebro ahora que conoces todos los aspectos básicos podrás dominar el mundo vamos y vamos a sumarle cuánto tenemos tenemos 2300 le vamos a comprar más vida no velocidad no vida perdón le vamos a poner vida objeto de soporte este es el taller de objetos de soporte aquí puedes comprar objetos te daremos 200 monedas para ayudarte a comenzar compremos desbloqueamos excelente ahora tiene granada puedes equipar un objeto si haces clic en el botón equipar o la granada pueden hacer explotar para ese objeto estos objetos pueden ayudarte a cambiar el rumbo cuando te tengan acorralado si tomando un café puedes comprar tantos objetos como desees pero recuerda que sólo puede llevar 5 objetos por ranura a la vez ok no es tan complicado ya tenemos una granada y le voy a poner a posibilidad de infección le vamos a subir la posibilidad de infección me parece o posibilidad de mutación no vamos a ir con infección así y ahora sin mutación perfecto y le vamos a poner resistencia a daños porque van a empezar a ver cada vez más daños y hay que tener cuidado con eso ok volvemos para atrás dice obtuviste un zombi creemos algo creemos algo con eso presión el botón de laboratorio ya me quedé sin la plata las regiones infectadas producirán zombies cortemos los y creemos un nuevo tipo de zombie ok zombie especial este es el taller de cortada de zombies aquí creemos zombies al estilo frankenstein perfecto creamos un nuevo zombie haz clic en la cabeza para seleccionarlo seleccionamos dice no es es este no es gordura simplemente no hay más que amarte o bueno comerte ok necesita 15 necesita 2 de 15 de este tipo del normal creamos y equipamos perfecto ya tenemos el nuevo zombie evidente fusión de zombies del mismo tipo te daremos 10 zombies comunes ok venimos acá lo mejoramos está nivel 2 continuamos pronto tendrás un ejército de zombi y el mundo estará en la palma de tus manos y vamos a mejorarlo de vuelta ok lo tenemos en nivel 3 ya ok continuamos y tenemos este y este y podemos meter a no 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 porque es esto este de zombi tiene músculos no sé qué y esto se juntan así y este lo que meter acá también a 0 de 3 me dice un carraro ok volvamos atrás y dónde vamos a atacar ahora es de vuelta al mismo lugar no 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 de vuelta lo mismo no volvemos atrás acá 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 está esto es la paz ok bolivia vamos a atacar entonces matar 10 humanos en un mapa para recolectar 150 monedas genera un zombi chubi no sé cuál es el chubi vamos a atacar matar 5 humanos ahora ok perfecto vamos a meter uno de estos por acá vamos a meter uno de estos por acá arriba uy no olvido de agarrar monedas no olvido de agarrar monedas y es lo más importante de todas las monedas hay que agarrarlas sí o sí ya murieron todos 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 que efectividad no ok de la nivel de pánico perfecto abrimos esto y que me dan monedas continuamos no sé qué dice porque no escucho lo que dice los científicos advierten que internet está en riesgo de colapsar debido al peso de las constante producción de documentos de análisis sobre sí ok seguimos continuamos que dice víctimas de mordeduras en américa del sur no hay de qué preocuparse todavía dice el nivel de pánico mundial matamos 10 humanos reconectamos todo ok a ver que le ponemos más vida que hacemos que hacemos objeto de soporte no me importa con mi especial no mejora de él y todavía no está disponible le vamos a poner más vida a los zombies ok más ataque que no le había puesto y posibilidad de infección ahí está perfecto y vamos a atacar ahora se me bloqueó argentina bueno argentina y chile y por ahí atrás adn por infectar una región utilicemos lo presiona el botón laboratorio parece que obtuviste un poco de adn obtengamos una nueva mutación venimos a la mejora de adn bienvenidos a laboratorio adn aquí podrás unir adn desbloquear nuevos comportamientos y te daremos un poco de adn para comenzar queremos una nueva mutación ok selecciona una de estas secuencias de adn algunas adn pueden desbloquear una nueva mutación zombie mientras que otras pueden aumentar la estadística de tu zombie cuando haya tomado una decisión haz clic en comprar no tengo idea compramos bomber cuando lo destruye propaga el virus zombie a los humanos cercanos como bueno si no estás satisfecho con tu selección de adn puedes elegir reorganizarlo haciendo clic en el botón ahora que has aprendido unir adn desbloquea tantas mutaciones zombies como puedas ok perfecto y dónde está el nuevo zombie acá está lo vamos a poner es que dejémoslo tranquilo me parece sí aunque no sé no entiendo esto de uno que hay arriba no lo entiendo ahora lo vamos a poner por por este por ejemplo o sea que tengo unos no entiendo objeto de soporte para papá a ver vamos a ir a atacar de vuelta pero vamos a atacar brasil que me quedo no me quedo 100% completado infectamos a ver si ahora lo podemos matar a todos infectamos ahora ahora dije vamos vamos a mandar uno solamente este tema cuando vamos a este loco vamos están todos muertos no ven es como que no tengo más zombis de estos no nos debería haber usado así ok perfecto 100% completado abrimos esto bueno 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 perfecto me dan algunos zombies 750 de monedas y le vamos a poner más velocidad aunque no crean y vamos a atacar a ver que tenemos para un se bloquearon 2 tenemos para desbloquear tenemos para atacar vamos por argentina como que no vamos infectamos e infectamos ahora vamos y vamos a meter uno de estos acá listo completado 100% no nos podemos quejar mucho ok perfecto nivel perfecto abrimos esto bueno no está nada mal continuamos alerta de noticias delictivas en américa del sur los humanos son más precavidos ok continuemos no estuvo nada mal breaking news dice lista de observación o doble h comienza su investigación sobre el virus laboratorio de investigaciones establecidos ha colectado un pentógeno recientemente descubierto en su lista de observación ok continuamos tengamos cuidado porque por lo que vi resistencia de daños yo pondría resistencia de daños porque me los van a atacar ahora mira dónde vamos a acercarnos a eso para destruirlo acelerar el progreso de la cura ataca áreas que tengan laboratorios de la red en relentizar a su investigación y destruirlas retrasar a su progreso pero escriben muy mal con esa letra ok entonces vamos directo para allá vamos a tratar de atacarlo sin perder mucho tiempo infectamos y vamos para allá ok contaminamos por acá y ponemos uno de estos acá vamos perfecto perfecto agarramos todo lo que se pueda vamos vamos destruya muchachos destruya necesito que destruyen vamos vamos contaminen contagien reprodúzcanse muchachos que aún solo puede usar este acá perfecto están todos muertos no 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 que queda uno ahí no lo me había dado cuenta no te la puedo creer vamos a ver si lo matan ellos y si no lo mato ahí está ahí volé 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 pero qué ñoqui ahí está muerto perfecto 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 y abrimos esto a ver qué nos dan bueno no está mal pues usamos uno y nos dieron tres continuamos 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 no no puedo subir nada acá todavía tengo 6 de eso todavía no vamos a mejorar ninguno mejora de n todavía tampoco ok vamos a seguir caminando para el ahí está perfecto vamos a caminar acá ahí infectamos vamos hay que destruir eso antes de que descubran una cura a destruir todos vamos abrimos acá abrimos puerta acá metemos uno acá y metemos uno acá acá dije vamos abrimos la puerta también agarramos todas las moneditas que se puedan vamos muchachos vamos vamos maten al que queda que creo que es este nada más matenlo dale papá dale como corre ese está muerto ok no quedó ninguno vivo creo acá hay más cosas a ver si voy bueno 12 13 14 15 perfecto perfecto level up estamos a full perfecto abrimos esto bien bien me dieron tres usé dos creo o uno no me acuerdo continuamos me muerde el dedo víctimas de mordeduras en áfrica perfecto estamos acercándonos bien crear crear dos zombies matar tres humanos con granada generar un zombie bomber vamos a darle a infección porque no están infectando a nadie perfecto y vamos a ir directamente a atacar esto eso vamos a atacar directamente esto a ver abajo me parece lo que vamos rápido empezamos para comenzar y vamos ataquen uno solo acá vamos y vemos a ver si se necesitan más si no lo dejamos ahí sí sí porque están todos ahí dentro de la suerte vamos muchachos vamos vamos no está no como ocurrieron vamos no me vas a poner uno ahí y matalo ahí está ok quédate quieto flaco está muerto perfecto 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 seguimos mejorando seguimos mejorando seguimos mejorando abrimos esto y nos dan 12 bueno común por cuatro no está mal ok tengo un segundo justo continuamos no nos hicimos nada de eso ok no nos dieron monedas y acá qué onda qué calor que tengo esto no sé qué es pero lo bueno es que acá tenemos 11 desarmar no necesito 25 para mejorar de nivel crear que huevón con 22 de estos creo uno de estos y para crear esto necesito hoy es que necesito 3 millones ok la cuestión es hay que dejar pasar el tiempo me parece a mí acá no se puede mejorar nada todavía no y vamos a destruir esto vamos a destruir esto no me queda otra a que no me deja no 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 a ver porque no me deja ataquemos por acá abajo a ver si atacando por ahí abajo después me deja infectamos y vamos a dejar uno por acá a los muertos queda uno solo ahí vayan por este vamos listo tu casa ya está esta es son muy efectivos mí son mis hay que decirlo ok perfecto 15 genial genial pasamos todo esto rápido abrimos esto bien perfecto continuamos continuamos a ver si puedo ataque bueno le vamos a meter un poquito más ataque y vamos a ver el tema de tipo ahí está un loco perfecto atacamos esto infectamos esto va a estar difícil es metemos esto acá infección ahora y está acá vamos a destrozar todo muchachos a destrozar todo muchachos a matar a todos muchachos a matar a todos vamos después vamos 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 hay que destrozar todo esto hay que destrozar todo vamos acá 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 está la chica vamos maten las maten las vamos ahí ya terminan 3 2 1 todos asesinados espero haber destruido el laboratorio abrimos esto genial continuamos continuamos y no me dijo si derrubir bueno acá lo vamos a ir dejando muchachos porque ya van casi 20 minutos el juego a mí la verdad me gusta me gusta bastante está muy bien muy bien no que sigue que sigue el laboratorio ahí vamos una rápida a ver si volvemos a ahora vamos tiramos uno por acá vamos a todos chau policía vamos que si se puede si se puede si se puede falta uno ahí falta uno acá agárrenlo muchachos acá tengo que poner uno exclusivamente para eso va listo a ver si me dice que ya está ok perfecto level up perfecto abrimos esto continuamos continuamos objeto de soporte son bien especial ya tengo 29 lo puedo mejorar todos a mejorar vamos a mejorar porque es uno de los que más usamos ok level 4 ya y vamos a a sumarle posibilidad de mutación ok acá lo vamos a dejar espero que les haya gustado muchachos les dejo un abrazo un saludo enorme nos vemos en la próxima y cha cha